Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Menudo culebrón. Acaba de terminar la reunión entre Josep María Bartomeu y los abogados de Luis Suárez. Atención a esta noticia de última hora. El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid por el traspaso de Luis Suárez. Luis Suárez jugará por fin en el club colchonero durante las próximas dos temporadas con opción a otra. Eso sí, el Barcelona no va a regalar a Luis Suárez esta vez como en el caso de David Villa. El Barcelona va a cobrar por el delantero uruguayo una cifra que rondaría los 10 millones de euros. Eso sí, serán 5 ahora mismo más 5 en variables. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.